¡Que me gustan no tan bien! ¿Que me identifique ahora? No lo sé No lo sé Una frase Una sola frase ¿Una sola frase que me identifique ahora? Pero no va a ser la frase que me identifique dentro de una hora Pero no va a ser la frase que me identifique dentro de una hora ¡Mejor! ¡Mejor! Hola, buenas noches. ¿Nos llamamos? ¿Oye? ¿Pick? ¡Mira! ¡Rin, rin, 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 rin! ¡Pensión, Paqui! Paqui, que soy la Paqui. Me pasa, hija, que estás loca, loca y muerta, o como todas. Me voy a cuidar. Está la luna, luna, con su polizón de nada. Eso es de loca. Por eso, loca.